¡Buenas a todos! Ya sabéis que el deporte se juega aquí, seguimos en ProCycling Manager 2016 en el tour completo con el Movistar Team, nos toca disputar la decimocuarta etapa una etapa que ha sido posterior a la contrarreloj individual, donde hemos vuelto a perder tiempo con Valverde y que es previa a la etapa con final en culoz, una etapa de montaña, que ya estarán los Alpes en su máximo esplendor el caso es que en la etapa de hoy seguramente tengan que decir algo los sprinters, intentaremos buscar la fuga y con Valverde siempre la llegada y también los puntos del Mallot Verde a espera de la etapa de mañana que será más decisiva Las condiciones de mis ciclistas que están francamente bien, vamos a ir tomando las primeras posiciones pero traigo una mala noticia, como la traje en la etapa 6 y es que Alejandro Valverde ha bajado de forma si os fijáis abajo a la izquierda, está en amarillo, está con la forma buena, ya no muy buena y es el único creo que ya ha pegado un bajón, el resto están todos en una forma mala excepto Nairo Quintana que está como Valverde ahora mismo os lo voy a enseñar, o bueno, ya os lo he contado, veis que todos están en rojo, como Jesús Herrada ahora pero bueno, Valverde ha pegado ese bajón, están escapando aquí Devolder y compañía vamos a, bueno, voy a intentar meter a Erbiti así, hacer un intento, un vago intento porque está con un más uno y esta etapa le va bien, vamos a cambiar la estrategia en este momento y bueno, pues ahí habéis visto jugadamente que la forma de mis ciclistas es lamentable, ¿no? y ese bajón de Valverde pues me mata, aquí salimos con Erbiti y no me van a dejar ir se ve, se ve venir que no, así que bueno, si no me dejan ir, pues nada, dejaremos que, bueno pues no cogemos la fuga, nos quedamos agrupados en el pelotón y es verdad que, bueno, aquí está Burgar, Evason y Herklotz y es verdad que hace viento, ¿eh? 45 km por hora de viento así que eso puede ser un factor decisivo aquí en la Vida Real ganó Mark Cavendish en una etapa que fue soporífera, la verdad y que encima el sprint fue, yo creo que de los más feos que hubo en el Tour que fueron muy bonitos, pero yo creo que ese fue el peor, ¿no? y bueno, pues vamos a ver qué ocurre la forma de Valverde ha bajado, todo es malo pero hoy, pues vamos a ver, vamos a proteger a Quintana y a Valverde y veremos qué ocurre yo no he venido aquí a perder el tiempo y a, bueno, y a ver qué pasa sabéis que me gusta más el ciclismo que los videojuegos y seguramente no se me dan muy bien los videojuegos tampoco pero, bueno, voy a meter un paluco con Valverde y con Nairo Quintana a 115 de meta estamos para coronar esta cota de cuarta categoría por delante marchan con 720 los 3 de cabeza de carrera pero me da igual, el caso es que como hay viento y este terreno es un poquito escarpado pues venga, atacamos con los dos, con Valverde y con Nairo Quintana a ver si sale Nairo, ahí está y bueno, pues a buscar un poco el juego, ¿no? vamos a pararle ahí a Alejandro y ahora Nairo a ver si le alcanza y le puede proteger y tal bueno, cogen ventaja de momento cogen ventaja el caso es que como hay viento y tal bueno, no pretendo que se pegue en una gran paliza pero a lo mejor, bueno, forzamos un poco las cosas nunca se sabe a ver, Nairo han salido a por él fuerte, ¿eh? hay 9 segundos Alejandro que sí lo va a conseguir voy a bajarle ahí al 70 y a ver, Nairo Quintana ahora bueno, ahora viene otra cota o sea que bueno, yo creo que vamos a poder enlazar a Nairo con Valverde eso es en esta cotita y bueno, el pelotón bueno, medio minuto parece que nos vamos a ir un poco pero atrás están trabajando sobre todo Froome le veo ahí un poco nervioso y a ver qué pasa bueno, pues es un movimiento suicida la verdad es que igual no podía haber estado quieto pero me llama la atención que el pelotón no se corte no sé bueno es que claro el viento aquí en esta zona claro, no es catar ¿sabes? no es una llanura pero bueno vamos a ver que coja este corredor que le proteja ya y ahora a ver en estrategia bueno, Valverde dice parar también Quintana a ver que lo proteja así y que releve vamos a cambiar esto en las estrategias 1-12 hemos jugado un poquito con el pelotón a ver qué ocurre se ha reducido mucho la ventaja como veis con los de cabeza 4 minutos les hemos quitado prácticamente un minuto y están tirando fuerte por aquí detrás no vamos a ir a ningún lado no vamos a ir a ningún lado bueno, no sé si si acaso ahora cuando salgamos a una zona más abierta pero es que fíjate está tirando Jumbo está tirando Mersman ahí de Etics también un Lotto Soudal se ha mosqueado aquí todo el pelotón todo la francesa de Ye también hasta nada bueno, bueno esto esto bueno, mira hemos cortado el pelotón se corta el pelotón o sea, problemas con mis gregarios aquí estoy bien pero nada esto no va a servir de nada igual haberlo hecho un poco más adelante hubiera sido mejor pero nada 17 segundos pues nada los vamos a parar mira, me niego me niego o sea, lo voy a intentar con Valverde porque ahora hay parón aquí vamos a ver aquí qué pasa con Valverde vamos a atacar me niego es que me niego a creer que que esto tenga que ir tan parado o sea da igual perderé o sea acabará muerto Valverde y fuera del top 10 pero es que prefiero intentarlo vamos 33 segundos abre y ahora claro se mueve aquí todo el mundo bueno pues hasta que reventéis ¿sabes? Valverde está con piernas en el día de hoy así que bueno les voy a dar un poquito la tarde ¿sabes? eso está claro a ningún lado voy a ir lo sé lo tengo claro pero me da igual tío o sea ataco y punto esto es la la estrategia amarilla de la que te hablaba ¿sabes? y ya está bueno pues cut the fit encima aquí vamos a ponerles problemas mira que al 66 nada es 28 segundos pero Valverde ni gasta tampoco a 153 pulsaciones se va comiendo el viento es lo único ¿no? pero bueno forzamos las cosas en el pelotón para nada es como una tortura esto propia ¿no? es como hacerse un poco de daño a sí mismo pero bueno no cortamos el pelotón tampoco o sea es un poquito todo todo es un poquito extraño pero bueno a ver qué pasa no sé si acaso partiremos el pelotón porque mira aquí está Herbiti y Oliveira están un poco descolgados ha habido una caída ahí conseguir agua bueno no le llegará agua a Jesús Serrada sobre todo y Valverde bueno pues haciendo un poco de daño en el pelotón ahora se divide el pelotón ahí ¿eh? solo 89 en cabeza y claro es que tampoco es una zona para montar abanicos ni nada o sea que bueno es un poco absurdo lo que estoy haciendo pero bueno 85 en el pelotón estarán todos los favoritos y ahí Valverde que va a ser neutralizado claro encima ahora ya neutralizado igual pues se agrupa otra vez el pelotón o sea esto es una una cosa muy absurda que acabo de hacer pero bueno adelantaríamos a Nibali en la provisional no entiendo por qué no sé si se habrá quedado Vincenzo Nibali ahora que me fijo y bueno Valverde neutralizado quedan 70 meta hemos hecho bueno pues dos tonterías seguramente pero bueno vamos al final de la etapa a cerrar esta decimocuarta el pelotón todavía está cortado no sé si habrá novedades con ello oye igual todavía hay sorpresas voy a disputar el sprint intermedio con Alejandro Valverde os acordáis que vamos cerquita de Sagan aunque hoy me estoy pegando una buena paliza aquí con Valverde y vamos a ver si pasamos cuartos pasaríamos porque hay tres por delante lo pongo al 99 ataco ya ahí a 1,5 más o menos yo creo que me va a dar vamos a ver si vienen bueno les he pillado les he pillado desprevenidos desde luego ahí ya sprintan ellos pero pasamos primero paramos a Valverde y provisionalmente bueno nos ponemos a 10 puntos de Peter Sagan y a 8 de Greipel el tema es a ver qué pasa en la llegada yo creo que los fugados van a ser cazados y esto puede ser una bueno una resolución al sprint así que bueno vamos a pasar a los últimos kilómetros 15 kilómetros para el final durísima la etapa ese siguen quedando ciclistas ahora 151 en el pelotón que ya marcha en cabeza de carrera ya no hay fugados y vamos a ir montando el treno con Johnny Zaguirre Nairo Quintana ahí que lo siga Jesús Herrada para lanzar a Alejandro Valverde no tengo encima ni energías o sea que yo creo que bueno en fin sabes de esas veces que te estás equivocando y sigues pues es un poco la sensación que estoy teniendo 10 a meta vamos a hacerlo como siempre aunque yo creo que no vamos a llegar a ningún lado ahí formamos el treno nos ponemos al frente el Movistar Team igual bueno vamos a ver el para John y ahora pues a 7,5 para Nairo se han quedado 15 ciclistas más 132 en el pelotón etapa durísima durísima tengo a todo el mundo reventado Anacona Moreno fíjate que Oliveira y Erbiti que podrían estar aquí pues no están por una cuestión de energía yo creo y de resistencia vamos ahí el relevo de John Izaguirre vamos a darle el gel ya a Jesús cerrada último relevo para John ahí paramos ahora tira Nairo Quintana bueno estoy haciendo el treno como siempre el tema es que no tengo mucha fuerza o sea que yo creo que es que encima encima no vamos ni a poder optar aquí a la victoria podría yo estar bajando bueno venga vamos a hacerlo y ya está no a la victoria es que ni a un top 10 yo creo vamos a ver después de la curva lanzamos con Errada último esfuerzo de Nairo al 99 ahí paramos sprintamos con Jesús Errada paramos a Nairo voy a tirarle hacia la derecha que veo ahí que está progresando un Lotto Soudal pasa Sagan como una exhalación sprintamos ahora con Valverde se sienta salimos tarde y bueno la victoria que va a estar entre Greipel y Sagan Valverde que va a llegar reventado victoria para Andre Greipel de Lotto Soudal y encima aquí nos van a meter puntos para el Mallot Verde bravo o sea bravo bravo Vemancio genial oye o sea ahí está bueno aquí llegan genial madre mía mira Fruma encima queda sexto o sea hubiéramos podido estar en el top 5 de esta etapa horrible no entramos ni entre los 20 primeros y ahora ya sé lo que siente Siente García Costa Eusebio Unzue cuando la cagan o sea es exactamente un poco lo que estoy sintiendo ahora mismo 73 en el pelotón han llegado hemos reventado un poquito la carrera en general pero no hemos sacado nada positivo yo creo bueno vamos al podio y a despedir la etapa en el podio victoria para el alemán André Greipel seguido de Peter Sagan y Brian Cocar André Greipel que yo creo que se puede poner por delante con el Mallot Verde ahora lo veremos la general que yo creo que va a quedar igual Chris Froome primero contador Nivali Valverde cuarto a 3'43 Thibaut Pinot Richie Port Van Garderen Chris Wick Joaquin Rodríguez y Román Bardet cerrando el top 10 decimoterceros tenemos a Nairo Quintana que a ver que baza juega en los Alpes y es que vamos a llegar vivos porque cada etapa parece que ya nos desgasta un montón general de la montaña para Chris Froome también lo está vistiendo Alberto Contador que está solo a dos puntos y solo a cinco Thomas Buechler o sea que sobre todo también incluso Román Bardet hay cuatro ciclistas luchando por este maillot ¿por qué no? yo creo que se lo va a llevar Froome pero bueno en cualquier caso veremos qué ocurre con este maillot de lunares rojos en el maillot verde la general por puntos Andre Greipel con 266 con 248 Peter Sagan y con 208 Alejandro Valverde haber hecho un quinto puesto nos hubiera dejado a lo mejor no sé a 30 puntos de Greipel pero es que ahora mismo estamos a 58 58 puntos son muchos en fin en la general de mejores jóvenes Bob Jungels con 5'18 sobre su compañero Julian Alaphilippe veremos cómo queda ahora mismo la clasificación por equipos y la siguiente es una etapa de montaña que no acaba en alto pero bueno en principio es un etapón vamos a volver a la montaña y a ver qué tal allí porque tampoco es que tengamos grandes sensaciones desde hace por lo menos una semana del juego digamos las primeras por los Pirineos y tal estuvo bien pero luego el palo del Mont Ventoux de la Crono también en el día de hoy que no hemos podido hacer una buena actuación y nada me despido aquí chicos para mí ha sido un placer nos vemos en el siguiente vídeo adiós chao chao es tradición se toca techo la competición ciclista desde un videojuego llega el cuñao y llega el futbolero tour de Francia es el evento veraniego americanos como Lemon leyendas aunque tira un merch dioses en bicicleta unas veces en los Alpes por el Alpe Duez hasta Pirineos por el Tourmalet vale 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 vale